Aquí en Jojutla, una buena noticia para los ejidatarios. Una diputada les ofreció un estudio de sus suelos para ver cómo andan en productividad, qué les falta, qué les sobra, qué les pueden hacer para que tengan una mejor producción. Este estudio se iba a entregar el 22 de marzo. Se anunció ahí en el Auditorio de la Perseverancia, llegaron los ejidatarios, ya estaban esperando el estudio de sus parcelas, pero ¿qué cree? No llegaron, no llegaron. Lo que así es que se dejó pendiente y ya anteayer, anteayer ya se hizo entrega de estos estudios de análisis de suelos. Fueron 30 estudios a ejidatarios de aquí de Jojutla que recibieron los resultados de estos análisis con el objetivo de que sepan qué nutrientes le hace falta a la tierra para que puedan mejorar la producción en la próxima temporada de lluvias. El director de desarrollo agropecuario, Bertiel Miranda, dijo que estuvieron a cargo de Fertilab, una empresa que está instalada en Guanajuato, y como ya dijimos, fueron financiados por una diputada, no se dijo el costo. Los ejidos que recibieron estos estudios fueron Higuerón, Jojutla, Tlatienchi, Vicente Aranda, Tewixla y Panchimalco. Ya saben, mire, ahí están en la espera, después están con su carpeta, ya saben qué le falta a su suelo. Le falta potasio, sodio, fósforo, materia orgánica. Si aplican lo que ahí les dijeron, se asegura que van a mejorar la producción de lo que siembren. También, particularmente, se siembra maíz y sorgo en este temporal, en todos los temporales, pero también hay suelos que tienen caña, que tienen agave. Hay dos condiciones, pues, que se deben cumplir para ver si esto funciona. Primero, que llueva, que llueva lo suficiente. Y segundo, que apliquen las proporciones de los elementos que le hacen falta a la tierra. Esto es un tema muy interesante, ¿verdad?, porque se va a enriquecer con temas naturales el suelo. Y vamos a ver, estamos pendientes de la tabla de rendimientos actuales contra la que van a lograr en el próximo temporal.